Porque me acuerdo en SIG muchos me decían, no, es que yo invertí 100.000, ya he recuperado mi 100.000, me da igual. Los daños colaterales que cause la gente que se sienta estafada, yo ya he recuperado mi inversión. ¿Llamarías cómplices a todos los que han invitado a gente a SIG media y que han ganado dinero a costar a la gente que después ha perdido? ¿Les llamarías cómplices de la estafa? No me miréis mal, no me habléis mal, pero la ignorancia no exime de culpa. Veo igual a 50 chavales conectados y siempre pienso lo mismo, o bromeo con lo mismo. Mírales, están ahí haciendo código, están programando en Python para sacar una aplicación que nos saque de... No, están mirando TikTok, están con las apuestas deportivas. Oye, ¿cómo quieres que te presente? Pues era, es que claro, soy muy polifacético, amante de la tecnología, comunicación, marketing, ejecutivo, como quieres, no sé. Vamos a uno, pues en este vídeo vamos a estar hablando con Óscar, ¿sabes? Esto será una conversación, hablaremos un poquito de economía, hablaremos de tecnología, de estafas en internet, de la vida, de la vida en general. Óscar es una persona que admiro mucho, le conocí hace poco, le veía siempre comentando mis vídeos, pero no sabía quién era y luego un día así nos topamos en la calle y luego... Espera, ¿Óscar? ¡Santi! Pues es lo bueno, yo creo que eso es lo bueno de hacer ese tipo de trabajo. Yo lo llamo trabajo, e incluso podría decir un estilo de vida, ¿no? La gente a veces le llama lo trabajo, estilo de vida, porque siento que lo hago todos los días y no siento que me molesta. Siento que lo puedo hacer todos los días y lo puedo seguir haciendo toda la vida, ¿no? Como un estilo de vida más que un trabajo, pero sí es un trabajo. Entonces, me gustaría empezar esa entrevista mencionando lo que pasó, lo de la estafa de Sigmedia, yo creo que ahí vamos a empezar dándole desde ahí. Seguro muchos ecuatomirianos se acordarán de esto, que hice un vídeo, no sé si pudiste verlo. Yo creo, seguro, yo veo todos sus vídeos. Hice un vídeo corto en TikTok mencionando, diciendo a la gente que era una estafa y el vídeo... Y te atacaron. Todo el mundo estuvo diciendo, no queréis que, no quieres que tus hermanos progresen, eres un hater, un lad... Ahora que ganamos dinero viendo vídeos, eres un enemigo del progreso. Pero una empresa viene a Guinea Ecuatorial y luego promete a los ecuatorguinianos que van a ganar dinero solo viendo vídeos. No sé si puedes entender cómo funciona la economía en Internet. Por ejemplo, los creadores, el caso de los creadores es, hay partners detrás, anunciantes, gente que da dinero para que sus productos aparezcan en vídeos. Y ese dinero es el que las plataformas reparten entre los creadores de contenido como yo, ¿vale? Pero el caso de Sig... Pagaban más que YouTube, supuestamente. Exacto, eso es lo que yo les explicaba, que cómo es posible que yo me mato editando estos vídeos, pago Internet, o sea, busco a la gente para grabar y demás, y luego alguien solo viene, se tumba, le da play y ya está. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es que al final estos esquemas Ponzi, estas estafas piramidales, son un sistema que quieras que no, ya lleva casi un siglo desde que el señor Ponzi hizo el primero, que no les fallan. Y cada día yo veo que van añadiendo pequeños alicientes para enganchar a la gente, ¿no? Se habla mucho de Sigmedia, pero yo creo que es ya la tercera o cuarta vez que una plataforma de este tipo ha ocurrido. A mí lo que me molesta un poco, porque soy un apasionado de las criptomonedas, del Bitcoin, de la tecnología... Que era uno de los métodos de pago que utilizaban. Justo. Entonces, al final, estas estafas piramidales, desgraciadamente, utilizan ciertas tecnologías que son muy innovadoras, pero las utilizan de manera completamente errónea o ilícita. Y al final, esto acaba afectando a los que utilizamos esto para otras cosas de uso mucho más común, o para transferencias internacionales, ahorros, inversiones... Por ejemplo, me comentaste que gracias a lo de Sig, se han bloqueado ciertas cosas que ahora los guineanos, que, vamos a decir, que trabajaban con estas herramientas de manera legal, se han visto afectados. Sí, porque ¿qué hacía Sigmedia? Ellos, para que tú ingresaras en la plataforma, te obligaban... Bueno, obligatoriamente tenías que comprar USDT, que es dólares de una empresa Tether, que son dólares, pero en formato de criptomonedas. Equivale un dólar, pero es una criptomoneda. Entonces, ¿ellos qué hacían? No, tú quieres entrar en Sig, compra USDT, compra dólares de criptomonedas. ¿A través de Binance? Puedes comprar en Binance o en muchas plataformas, en casas de cambio, exchange de criptomonedas. Entonces, tú comprabas los USDT y con esos USDT ingresabas ya en la estafa piramidal o en el esquema piramidal de Sigmedia. ¿Qué pasa? Yo decía, bueno, al menos la gente ya está aprendiendo a usar las criptomonedas y tal. Pero no, realmente... La gente no tenía ni idea de lo que hacía realmente. No sabían lo que hacían y estaban evadiendo fondos y mucho capital del país. Porque... Las criptos no se pueden rastrear, ¿no? Se puede, se puede rastrear, pero claro, en el momento que tú ya lo has pasado a criptomonedas, has hecho un pago electrónico para comprar criptomonedas, ese capital ya no está en el país, ya no está... Ya está en la nube. Yo que sé las Bahamas, donde sea. Y claro, yo veía que, ostras, esta gente de Sigmedia son todos latinoamericanos. Vale, hay unos cabecillas aquí en Guinea, pero al final los creadores todo viene de Latinoamérica o de tal. Y yo decía, ostras, están... ¿Sabes? Todo ese dinero se está yendo ahí y no... ¿Sabes? Al principio, porque el truco es ese, al principio, cuando tú entras, te van dando recompensas, haces el efecto multiplicador y traes a más víctimas y más ilusos que van cayendo y cayendo. Hasta que la pirámide se desmorona. O sea, has mencionado que han habido más empresas, o llámalo empresas, que han aparecido antes de Sigmedia. No son empresas, por favor. Voy a poner empresas entre comillas, ¿vale? Ha habido una que se llamaba, creo que era Solar City. Sí, eso es recién, justo antes de Sigmedia, yo creo que empezaron los de Solar. Les estafaron y nadie dijo nada. Y además, yo me acuerdo, mucha gente hacía publicidad y tal, yo les decía, cuidado, no, Oscar, es que eres un enemigo del progreso, tal, no quieres que la gente progrese, que la gente gane dinero. Le digo, señores, hay una serie de factores o señales que te van a decir de que esto es una estafa piramidal, porque primero, utiliza mucho, aparte del esquema piramidal, utiliza mucho el marketing multinivel. De acuerdo, lo mismo que, no sé si te acuerdas, Herbalife. Sí, Herbalife también. Pero la cuestión es que Herbalife, el marketing es tan agresivo que la gente termina creyéndoselo totalmente. Y con Sigmedia era lo mismo. No, oye, hacemos un evento, que si te damos lavadoras, que si haz tu grupo, que si a mí, tal. Que si una proforma de 5.000, llegaste a verla, hubo una proforma que se hizo muy viral, de, no sé, 5.000 millones de francocefas, de un evento a Belgy Blog, algo así. Todo el mundo flipando, ¿eh? Sí, no, no, y así van captando a gente y utilizan, uno, el marketing multinivel y luego, eso, siempre utilizan algún componente. Está muy bien vender de que, oye, ¿sabes? Vender una tecnología que suena innovador y que al final el usuario no tiene ni idea de cómo funciona. Solo él, solo sabe de que, oye, pulsa este botón y vas a ganar dinero. He metido dinero ahí a mí, ya mi inversión, porque me acuerdo en Sig muchos me decían, no, es que yo invertí 100.000, ya he recuperado mi 100.000, me da igual. Los daños colaterales que cause la gente que se sienta estafada, yo ya he recuperado mi inversión. ¿Llamarías, llamarías cómplices a todos los que han invitado a gente a Sigmedia y que han ganado dinero a costar a la gente que después ha perdido? ¿Les llamarías cómplices de la estafa? No me miréis mal, no me habléis mal, pero la ignorancia no exime de culpa. Y muchos no era por ignorancia, porque a muchos se les avisó y se les avisó, pero es lo que te digo, estos esquemas piramidales están hechos así para que la gente caiga. Es al final como si pones un vaso lleno de miel o de azúcar. Y todas las hormigas caen. Van a caer, no, da igual, cuando hay dinero, ya cuando pare, parará. Ay, madre mía. Es lamentable, porque Guinea no tiene, sabes que tenemos una población muy pequeña y en Sig yo creo que ha habido más de 1.000 personas, sabes que eso es, al final para una población tan pequeña es un porcentaje muy considerable. En años anteriores, como te he dicho, hubo otras estafas, pero yo creo que no alcanzaron a un segmento tan grande de la población. Porque yo me acuerdo, sería 2017, 2016, 2017, hubo criptomoné. Había un señor camerunés, que creo sí, todavía hay carteles por la ciudad, yo creo que vas a algún restaurante, verás que aceptamos criptomoné. Pues eso, un señor camerunés vino aquí vendiendo de que no, he creado la criptomoneda, que va a tumbar al bitcoin, que es tal, que si tenía un avión, te iba enseñando fotos de los edificios que construía en Camerún, en Ghana. Claro, entonces, muchas veces es lo mismo que pasa en las redes sociales con mucha gente que vende una imagen. Sí, y luego resulta que no es realmente así. Para demostrar de que, oye, yo tengo una pulencia, yo tengo unos medios. Digamos, yo te enseño a ser rico, mírame, mira mis lambos, lambos que he alquilado, algo así. Y, ¿qué pasa? Que con la criptomoné, el hombre fue muy listo, más listo que el hambre, y atacó, sobre todo, captó a mucha gente del sector financiero, de las entidades bancarias, de firmas comerciales de aquí, o incluso del banco central. Yo conozco gente, ejecutivos bancarios que cayeron, que invertieron. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te decía, que al final, eso nos afecta, porque dos años después, yo voy a hablar con un gobernador de un banco, un directivo de un banco, y me pongo a hablarle de bitcoin, pero me dice, chico, yo es que invertí ahí no sé cuántos millones. No quiero nada y me perdí. Eso es una estafa, todo, es una estafa, todo, y pasa como sigmedia. Al final, esa gente, para hacer sus esquemas piramidales, utilizan las criptomonedas porque les permite fácilmente trasladar el dinero, aunque hay una trazabilidad, porque en las criptomonedas tú puedes ver de monedero a qué monedero ha ido, igual que en el sistema bancario puedes hacer una trazabilidad de todas las transacciones, pero por los vacíos legales, etc., etc., ya es muy difícil embargar y recuperar ese dinero. Y luego, como te decía, no son empresas. La mayoría de esas plataformas no están legalmente registradas. Yo, cuando empecé a quejarme un poco de sigmedia, yo les decía a la gente, digo, señores... Tan fácil como meterse a Google y poner sigmedia, te juro que eso es de las primeras cosas que siempre decía la gente también, que tan fácil como, digamos, Amazon te viene a ofrecer algo, si dudas, simplemente metes a Google, pones Amazon a ver qué información te sale, pero siempre salían cosas raras de India, algo así, alguna emisora, algo así, o como un canal de televisión. Sí, había hasta reviews, porque hay canales en YouTube de gente que le gustan los esquemas Ponzi, entonces ellos saben de que, bueno, si entro en un esquema Ponzi y nada más acaba de empezar, y salgo rápido y yo... Entonces había páginas que te decían, oye, ahora es el momento. Un momento para meterse. Los guineanos están empezando a hacer mucha publicidad. Os recomiendo entrar, yo creo que seguirá en YouTube si lo buscas, os recomiendo estar dos, tres semanas y salir, porque eso hay mucho flujo y de... Hay gente que realmente entiende que te puedes meter en un esquema Ponzi, sacar lo tuyo e irte rápidamente. Sí, hay gente que se dedica a eso, yo, pero lo que te digo, yo es que me gusta hacer las cosas lícitas y legales, pero hay mucha gente que ha entendido que, oye, mal o bien, de esta manera saca un beneficio, pero tienes que calcular riesgos como todo. No, claro, claro. Y el otro caso también que te quería comentar es el de la brecha digital que tenemos en esta sociedad. Sabes que no todo el mundo, depende de qué segmento, qué parte del sector de la sociedad, no todo el mundo está tan familiarizado con el uso de dispositivos tecnológicos. Yo, por ejemplo, familiares míos, ¿no? No es lo mismo un primito mío que mi madre o que mi abuela. O sea, hay mucha gente que... Y me sorprende porque para ciertas cosas que serían muy útiles nos cuesta mucho. Nos cuesta, pero las cosas que no nos tienen ningún valor productivo somos más espabilados en estas cosas. Ya, si quieres censurar es el nombre, pero a veces suelo sorprenderme cuando veo a la gente metida en la página de... Sí, también, ¿eh? Eh, casas de... Eso lo haces. Sí. Gente que entra en casas de apuestas, ¿de acuerdo? En que tienen sus aplicaciones, sus páginas web. Yo suelo mirar... Y les ves ahí bien espabilados. El que se apuesta que si el gol va a entrar por la escuadra, que si en el minuto 43 van a meter... Y yo les suelo decir, pero... Oye, ¿tú entiendes esto de verdad? Yo les digo, pero señores, esto es más complicada que la aplicación que yo utilizo para invertir en bolsa. Digo, oye, y en bolsa yo solo tengo dos variables. O el precio sube o el precio baja. Pero si el ourense le marca 14-1 al Girona, ¿cómo lo haces? Hay como 50 opciones. Si hay falta, si hay tal, si hay... Hay demasiadas variantes. Déjame decirte que en Google Trends, que es donde cada persona puede ir a mirar las tendencias más por ellos, para que lo puedan usar también para saber cuáles son... Cuáles o qué es lo más buscado en un país. En Guinea, las apuestas deportivas son lo más buscado en Guinea Ecuatorial. Hay países en donde el p*** es como el top 1 de bolsa. Pero en Guinea son las apuestas. Bueno, creo que el p*** no está en tercero o cuarto lugar. Pero sí, las casas de apuestas es el primer y segundo resultado. Madre, yo me quería... ¿En serio? Ay, pero... Madre mía, nos falta mucho. ¿Tú sientes que nos falta mucho hasta este nivel? Porque, al menos en Guinea, yo creo que no son tan populares las... Populares, valga la redundancia, estafas nigerianas. No son tan populares aquí. Pero sí que hay. Sí que hay. Sí que hay. Pero, ¿qué tan lejos estamos realmente los ecuatoguineanos de tener una buena cultura digital? En el sentido de que sepamos entender que en TikTok, aparte del chismorreo que se ha vuelto muy popular aquí, tú puedes aprender cosas. Es verdad que el contenido es más corto, pero tú puedes aprender muchas cosas ahí también y en YouTube. No hay muy poca gente... Yo soy autodidacta para muchísimas cosas. Pero, desgraciadamente, no todo el mundo entiendo que tenga esa ansia. Sí, esa paciencia. Yo digo muchas veces paciencia. ¿Tú sabes? En Malabo, no sé exactamente cómo lo tenéis, pero en Bata hay diferentes puntos donde el gestor de infraestructura tecnológica pone puntos de acceso gratuitos. Gratuitos, sí. Y siempre que paso, veo igual a 50 chavales conectados y siempre pienso lo mismo. O bromeo con lo mismo, ¿no? De, mírales, están ahí haciendo código, ¿eh? Van a... ¿eh? Están programando en Python para sacar una aplicación que nos saque de... No, o sea, están mirando TikTok, están con las apuestas deportivas, están con el grupo o el canal de Moda... Uy, 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 esto también. No, ¿sabes? Me sorprende, por ejemplo, con TikTok o el uso de los canales de WhatsApp que ha habido esta semana un poco de... Hablaremos de esto. Hablaremos de esto. El uso que damos a las aplicaciones que tenemos. Yo soy una persona que desde el año... desde antes del año 2000 siempre he estado, ¿sabes? He aprendido muchísimo gracias al Internet. Yo igual, ¿eh? O sea, es cierto que académicamente o formándome en alguna especialización también y trabajando la experiencia laboral es otro plus, pero Internet hoy en día lo tienes todo. Estos últimos dos años... El conocimiento es gratuito. La irrupción de la inteligencia artificial. Yo siempre había tenido muchos problemas y me salían... decía que me salía urticaria cuando me ponía con el código y a programar. Pero ahora con la inteligencia artificial, oye, mira, quiero hacer una aplicación para iOS que tal, 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 me puedes enseñar como... y te lo explican todo. Pero la gente no tiene esas ansias y no... por eso te decía que en el futuro quiero hacer algunas iniciativas para promover el uso tecnológico, ¿no? Porque hay una brecha digital muy grande. Y es raro porque también a nivel de dispositivos móviles y a nivel de acceso... Estamos en vanguardia. Yo diría que tenemos más ventaja porque... Estuve hablando con un señor que lleva los salesianos, sí que es un grupo religioso, seguro que algunos españoles conocerán este grupo, que sí que lleva en el colegio Guay Soy Pola. Y dicen que en sus inicios por allá en el 1999, por ahí, no sé si alguien lo sabe, lo puede poner ahí en los comentarios, en Mongomo, o era en Nikomisan, en Nikomisan sí, tenían un ordenador en 1999 en Guinea Ecuatorial. Y yo decía que en Guinea Ecuatorial era un ordenador en 1999. Eso es como que... somos unos privilegiados tecnológicamente hablando en ese sentido. Porque incluso en el 2000... yo toco internet por primera vez en 2008. ¡Wow! En 2008 y yo pensaba que en internet solo se pudo descargar juegos. Sí, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Hasta un año después que descubrí Google y fue como... ¡Wow! ¡Wow! ¡San Google! ¡Ay, madre mía! Sí, yo me acuerdo 2004, así que teníamos Facilitel, que era... ponías 10.000 francos en el teléfono fijo de casa, hacía el... Se conectaba a 32Ks y 10.000 francos te duraba unos 18-20 minutos de conexión. Y no podías ni abrir el email, la página ni cargaba en 20 minutos. O sea, querías abrir tu Yahoo o tu Hotmail o tal y no había manera. O sea, no había... ha cambiado mucho, sobre todo desde que el proyecto AC de Google, Microsoft y demás conectaron la fibra óptica por toda la costa oeste del continente africano, pues ha cambiado sustancialmente. Y con los años hemos tenido más operadores y hoy en día, pues mira, yo hasta en mi pueblo tengo 3G. O sea, es hasta en mi comisén. Hoy en día llego al pueblo, me puedo conectar, puedo ver Netflix y a veces cuando te acuerdas de hace 20 años... Oh, vale. Es de agradecer, la verdad. Oye, pero ¿tú crees que el internet podría ser más barato en Guinea? Sí, sí. Yo creo y creo que todos... Más de lo que es actualmente. Sí, 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 porque no sé, yo al final, al mes estoy gastando cientos de gigas y bueno, ya hay operadores, ¿no? Yo creo que con 30.000 francos puedes tener una conexión, pero no de muy alta velocidad. Espero que con el tiempo los que gestionan el acceso y demás cambien un poco las tarifas. Ay, maravilla. No, porque al final incluso ya hay países o lugares, tú vas a ciertas islas pequeñas del mundo que te dicen, no, aquí hay wifi gratis para todos, ¿no? Entiendo que es una necesidad, ya hace años, pues sí, había que tener fax y teléfono, pero hoy en día es internet, sí o sí, no hay otra cosa. Ay, ay, ay. El otro día te estuve comentando lo que quiere hacer una transferencia y luego esa limitante de que no puedes enviar cierta cantidad de dinero. Yo podría decir que eso no podría ser un tipo de limitante para que haya inversores en Guinea, que cuando tú quieras hacer una transferencia bancaria internacional, que te pongan como una limitante, como una cantidad de dinero que no puedas enviar. Es verdad que nos puede proteger, que siempre hay pros y contras, pero ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, si te limita a ti, que eres un particular, imagínate una empresa petrolera o una multinacional. Es que nuestro caso, o sea, nosotros pertenecemos a una comunidad monetaria, económica y financiera, la de África Central, ¿no? La BEAC. La BEAC es de la CEMAC, ¿no? De la Comunidad de Países de África Central. Y las normativas de BEAC muchas veces nos tienen bloqueadísimos. Por ejemplo, el tema de pagos electrónicos, que te digan, oye, que tienes cierta cantidad, te quieres comprar un ordenador con una tarjeta gráfica, con un Alienware, un Mac, un tal, y no, mira, es que como pasa a 30 euros de este precio, ya es imposible. Y es fastidioso, es fastidioso. A mí me ha pasado a veces de querer ir a comprar mercancía, hacer la transferencia, viajar, llegas y la transferencia no ha llegado. Te vuelves, vuelves a viajar y la transferencia no ha llegado. Y cuando llega la transferencia, ya han vendido el coche o tal. Realmente es fastidioso. Yo pensaba que lo paso mal, yo pensaba que lo paso mal. Siempre, siempre, nunca llueve al gusto de todos. Y es increíble porque hoy en día, te lo comentaba antes, con la tecnología financiera, las criptomonedas, las pasarelas de pago electrónico, diferentes aplicaciones, ya tenemos la posibilidad con el teléfono... Sí, de hacer todo eso. Normalmente podríamos hacerlo aquí perfectamente. Pero en este caso, el AVEAC nos bloquea. Yo con las criptomonedas pasa lo mismo. Yo soy un usuario, llevo ya bastantes, varios años con el tema del Bitcoin y las criptomonedas, pero cuando quieres hacer algún tipo de negocio, algún tipo de... La normativa comunitaria de la CEMAC... Sí, de la subregión. Lo bloquea. Lo bloquea. Y el franco cefa son nuestras monedas oficiales. El primer país del mundo que declaró el Bitcoin como moneda oficial era el salvador de Nayib Bukele, que dijo que podéis utilizar dólar, podéis utilizar Bitcoin. Y luego RDC, además muy gracioso porque fue aconsejado por el camerunés que te digo de la criptomoneda. Ese señor salió de Camerún, se fue a RDC, no sé con quién habló ahí, pero hizo de consejero especial al gobierno de ahí y consiguió que el gobierno de RDC legalizara las criptomonedas y el uso del Bitcoin. Y empezó una lucha entre... Lucha, entre comillas, entre el Banco Central, la Comisión Bancaria de África Central con la República Democrática del Congo porque decían que, oye, el franco cefa es lo único que vale y además nosotros que somos la autoridad monetaria te decimos que el Bitcoin está prohibido. Hacemos un embargo a todo el uso y actividades con las criptomonedas. Luego, creo que hubo una reunión de Estados miembros y los Estados miembros mandaron un escrito a la Comisión Bancaria y al gobernador de AVEAC diciéndoles que, señor mío, estamos en 2024. ¿Cómo lo vamos a usar? O sea, por favor, le exhortamos, le pedimos que, ¿sabes? Que cambie las políticas. Estírate un poco. Sí, que trabaja de tal manera que utilicemos las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición para el bien de los Estados miembros. Porque es, es que, te lo comentaba antes, o sea, el sistema SWIFT al final sigue siendo un FAX. En 2024 seguimos utilizando FAX para hacer transferencias bancarias. ¿Pero por qué crees que nos hacen eso? Me he dado cuenta que al final todo se mueve por intereses de esta forma, pero hasta este punto, porque realmente no hay algo que, cuando se catalogan los países como primer mundo, tercer mundo, países en vía de desarrollo, no hay nada que realmente nosotros podamos decir aquí que no vamos a hacer. Al final te das cuenta que hay una limitante y no está aquí. Que la limitante no está aquí, ni siquiera es a nivel de la región. Intangible. Ay, madre mía. No, bueno, ¿sabes? Es que al final los intereses de ciertas potencias, sobre todo occidentales, pues, aunque no les veas, pero están. Están a él. Sí, o sea, ahí creo que no hace falta mencionar nombres. Hay multinacionales aquí que si tú te pones en contra de su línea de negocio, acción, reacción. Sí. O sea, no. Incluso eso lo puedes ver en pequeñitas empresas que te das cuenta que hay ciertas empresas que quieren tener un monopolio en cierto sector. Y, o sea, tú te das cuenta, o sea, les ves y dices, oye, pero si yo pensaba que estábamos aquí en Petit Communite, que somos amigos, no. No, si miras muchas empresas que están repartidas por todo el continente africano, vas a ver que gran parte de la desestabilización, conflictos, etcétera, son ellos mismos que lo han promovido, ¿no? E incluso cuando muchas veces escucho a gente hablar de, oh, no, que si, digamos, el caso de Congo con el coltán, tal, te das cuenta que también son empresas que están ahí porque quieren materia prima más barata para poder vender más caro. Es como que todo se mueve al final con un poco de dinero y el que mejor compra es el que... Mira, Congo, si conoces su historia desde, sabes, incluso seguro desde antes de su independencia, todo el conflicto viene por eso, por los recursos minerales, ¿no? De Katanga, el Mumba. Pero tú sientes que la gente entiende, el mundo en general, todo el mundo entiende que el origen de todo este tipo, de todos estos problemas, que al final este móvil que tú tienes aquí viene a base de alguna multinacional que ha estado en tal región del mundo, a lo mejor contaminando a base de que se pueda conseguir los materiales para luego venir a venderte este móvil a mil dólares. ¿No crees? La gente no lo entiende, no entiende la magnitud de ese problema, ¿no? Con el Bitcoin, perdón, que está tan pesado con mi querido, mi San Cripto. La gente suele decir, no, es que es muy complicado, la gente no entiende tal, pero dices, oye, pero tú entiendes cómo va un cajero automático. No completamente. Pero lo usas. Sí. ¿Me entiendes? ¿Tú entiendes cómo va una... No, pero al final es cuando hay una facilidad de uso, ¿no? Para estas herramientas. Y muchas veces cuando llega algo nuevo, los otros lo intentan bloquear, ¿no? Al principio cuando había patinantes eléctricos, ¿qué hacéis con los otros? Sí. Pero poco a poco se van imponiendo. Se ha ido normalizando, sí. Con el Internet ha pasado lo mismo, con las criptomonedas, con las cámaras digitales. Sí, con la inteligencia artificial. Los otros sectores o la competencia siempre lo va a minimizar de intentar despreciar hasta que llega un momento que... Se va a tener que aceptar sí o sí. Se te come. Mira el caso de Yahoo y Google, cuántas ofertas, sabes, Google quería que Yahoo le comprara y al final mira lo que por despreciarle, mira lo que ocurrió. Me gustaría regresar al tema de la productividad o el uso que le podemos dar al Internet en Guinea. Oscar me estaba comentando que a veces, eso es muy normal, ¿no? A veces los móviles o las redes sociales nos encasillan, así es como no lo siento, ¿eh? Que a mí me gusta. Yo prefiero esto, ¿eh? Sí. Porque claramente te va a poner una opción ahí de no me gusta para que al menos vayas entrenando la aplicación. Es verdad que yo personalmente soy de los que creen que hay un momento en donde las aplicaciones, las redes sociales están como testeando cosas, ¿no? Mandan, yo que sé, alguna cara de como, no sé si llegaste a verlo. Es un video que se hizo viral en TikTok de una chica que solo hizo, hacía así a la cámara. Literal, así, solo, 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 así, 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 solo esto. Y el video llegó a 600 mil, era 600 millones, sí, 600 millones. Algo escuché, creo. 600 millones de visualizaciones y entonces todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Y esas cosas yo siento que son como testeos, en plan, a ver, vamos a dar a esta chica 600 millones, a ver cómo la gente actúa. Sí. Es como que al final te das cuenta que es, se puede usar para controlar a la gente hasta cierto punto. Y se está, se está utilizando mucho y yo creo que eso se está viendo a nivel global, pero hay otras opciones. O sea, una, tenemos aplicaciones que el algoritmo te sugiere, pero no sé si has visto la, no por alabarles, pero por ilustrar un poco que no es, solo hay ese método. WhatsApp, cómo está implementado lo de los canales. Si te fijas, no es, sabes, es contenido donde el usuario, muy aparte del algoritmo, tú eliges de manera selectiva el contenido y la información que quieres recibir. Sí, pero de vez en cuando también como que te salen unas sugerencias específicas. Es como que, ¿podrías pensar incluso que hay canales de WhatsApp que pagan algún tipo de suscripción para estar en primera fila? ¿Tú crees? Sí, seguro que algo, alguna manera hablar para primar, porque el buscador de canales no va tan bien, pero sí que me gusta eso, ¿no? Que como para alimentarme de información y poder elegir realmente y no lo noto tan invasivo como están siendo otras plataformas. Por ejemplo, la que estábamos comentando de este gran gurú, que de verdad en los últimos meses me parece trollandia, ¿no? Porque hasta el mismo dueño de la plataforma está en modo troll últimamente y me molesta porque al final entro y solo veo publicaciones como que el algoritmo busca hervirme la sangre, ¿no? Porque últimamente solo entro para responder a burradas y salvajadas que leo por ahí. Y ahora, eso me hace plantearte la siguiente cuestión. ¿Tú crees que por el hecho de una persona estar 24-7, digamos tu caso, respondiendo a, tu caso es el de gente muy racista que está ahí todo el día publicando tweets en contra de cierto colectivo, ¿tú crees que eso puede condicionar a una persona a pensar de una forma? Sí. Sí, al final, ¿sabes? Si te pasas todo el día viendo, peleando con gente, se vuelve parte de ti. Yo, por ejemplo, estoy reduciendo el uso de ciertas aplicaciones por eso, ¿no? Porque estaba diciendo de que, oye, me está pintando la escena global o la información que me llega, las noticias que me llegan son tan alarmantes, ¿sabes? Sí, como que te da la percepción de que el mundo está en guerra constantemente. Y por los comentarios que leo de gente de igual otras ideologías, otro tipo de pensamiento, otro posicionamiento, veo que se está incitando, ¿me entiendes? Es como que se les está echando gasolina y cerillas para que la gente se vaya incitando. Muchos, vamos, el tema de los fake news y demás. Y luego hay otro aspecto. Hace poco leí que, ¿sabes? Sobre todo ciertas tendencias políticas que son nuevas, que han aparecido en los últimos años, están más habituadas al uso de ciertas plataformas, ¿no? Sobre todo las que utilizan vídeos que vamos pasando. Y, ¿qué ocurre? Que igual corrientes más antiguas, más conservadoras o que tienen más historia han perdido mucho engagement con la audiencia. Las nuevas generaciones están acostumbradas a consumir contenido de fuentes que ellos consideran fiables. Entonces, oye, si Santi ha publicado que hay fuego, ¡hay fuego! ¡Ya está! Y esto está haciendo que realmente la gente está viendo las cosas de manera muy, muy, muy... Muy sesgada o muy bipolar. Yo siento que la gente aquí tampoco termina de ser consciente de ello, que solo están ahí bajando, bajando, bajando. Y, digamos ahora, como este, digamos, el tema de la boxeadora esta, que estuvo de moda, que su caso no es que, no sé si has podido... Sí, 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 sí. Que no es una chica trans. No es trans. O sea, es una condición con la que ha nacido y simplemente la ha aceptado como es. Imagínate una persona que ha nacido con cromosomas X y que son los que normalmente tiene un hombre, pero que ha nacido con genitales femeninos, ¿vale? No es una persona trans por decisión. Se puede decir que es una persona trans, una persona lo puede considerar así, tal vez, pero no en sí. Es como, perdón. Es complicado. Sí, no, pero yo creo que a esta chica se le ha machacado mucho. Sí, se le ha machacado como si fuese una persona trans que ha querido ir a participar en un combate de boxeo. Yo puedo entender que haya gente que se posicione de que, oye, mira, por estos motivos no puedes participar, es un deporte de contacto físico, te va a dar una ventaja, pero, oye, ¿cuánta gente con gigantismo ha jugado en la NBA o en equipos profesionales de todo el mundo? Exacto. Ese es un muy buen punto, ¿eh? No, no, yo es que lo vi porque al principio, cuando leí de que no, no es realmente trans, lo primero que me vino a la cabeza es, ah, pues igual es que la chica tiene gigantismo, ¿sabes? Y por eso tiene el físico que tiene y de ahí las diferencias, pero sí, el problema es eso, o lo mismo que ha ocurrido, o está ocurriendo en Inglaterra, que al principio… Uf, lo de Inglaterra también. Sí, sí. Aún no estoy terminando de entender qué es lo que pasa realmente, que ha habido un altercado con un niño y luego al final la gente entiende que, vale, si la persona que lo ha hecho es de tal religión, es de tal condición, es de tal… Pues vamos a atacar a todos los que tienen esta característica, eso es lo que he entendido. Pero luego la persona no tenía, no cumplía, ¿sabes? Con esas características que se ha vendido que tenía. Claro, el chico, sí, era un refugiado de un país, pero al final decían que era de cierta religión, luego no, el chico creo que era cristiano y eso, si miras como te hablaba antes, ¿no? Si tú miras la historia profunda, las causas profundas, vas a ver de que, oye, si su país está como está, igual Inglaterra tiene mucho que ver, ¿sabes? Entonces no es… ¿sabes? Muchas veces, como te digo, el algoritmo está primando noticias incendiarias y alarmantes… Y está causando cierta convulsión social en muchas partes del globo. Por eso he sacado el tema, por eso he sacado estos ejemplos, por lo del algoritmo que… Y la gente a veces no termina de ver que… Si a lo mejor te está enseñando lo de que, yo qué sé, las amazonas se están quemando, por dar un ejemplo, ¿no? Es más porque esta es la noticia que alarma a la gente, la noticia más picante, ¿entiendes? Y nosotros, como personas conscientes de lo que estamos consumiendo, sí que tenemos que tener esta… ¿Cómo decirlo? Este poder de decisión de… Si, por ejemplo, TikTok, por dar un ejemplo, podría ser Instagram incluso, me está enseñando ciertos vídeos que me parecen desagradables o que siento que no están en sintonía conmigo, siempre hay una opción ahí debajo de ponerle a… No me interesa, sí. Es verdad que incluso… Yo digo siempre que no sirve para tanto, pero sirve, servir… ¿Tú crees que no sirve? Vuelve, es que al final hay ciertos contenidos que aunque no me pongas que no, él siempre va a intentar ahí… Va a seguir probando. Vuelve. Porque incluso a veces, cuando no le das me gusta, pero monitoría tu mirada, monitoría que estás sonriendo, que me has puesto like y luego lo has quitado… Sí. No, 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 no. No, yo TikTok, la verdad, no te voy a engañar, no lo tengo instalado, lo evito. Trabajo con TikTok, me ayuda mucho en comunicación digital para reciclar el contenido que genero en otras plataformas, generar tráfico, pero como sé que es muy adictivo, lo evito, intento no tenerlo instalado, la verdad. Porque al menos el TikTok de China está muy avanzado en el sentido que es que si eres un influencer, puedes conectar, vincular muchas cosas a tu cuenta de TikTok. Hay aplicaciones de compras como Amazon, pero versiones chinas, que tú puedes meterlo y tienes un producto ahí, hay algún sticker ahí que cuando una persona te está viendo le puede dar el sticker y te hace un mega donativo, algo así, ¿entiendes? Pero el de aquí es como muy seco, muy de solo ver vídeos y ya está, y dar likes. Sí, pero aún así mucha gente es muy útil, ya te digo, yo aunque no lo tengo instalado, lo utilizo como herramienta y me consta que ya hay gente que está hasta monetizando aquí en Guinea, ¿no? No, 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 esa monetización lo sí. Entiendo que no llegan a su nivel, señores, llaman. Yo siempre digo a los guinanos que, todos los que hacéis, dejar de hacer TikToks, dejar TikTok, madre mía, ¿por qué? Dejar TikTok, porque sinceramente, aquí, vamos a ser totalmente sinceros, muchos jóvenes no tienen empleo, ¿vale? Y si tú tienes que elegir entre tener un canal de YouTube, digamos que eres un dibujante, ¿vale? Eso lo digo como un ejemplo, pero yo creo que le puede servir a cualquier persona del mundo. Si tú eres un dibujante, solo pones la cámara aquí y te pones a dibujar. Esto es contenido, ya está. Esto es contenido. Yo siempre digo, no hace falta ni siquiera que hables. Graba, graba tú, graba. Exacto, no tienes ni que hablar, solo eres dibujante, yo qué sé, eres coctelero, pones la cámara aquí y haces tus cocteles tranquilamente. El contenido de ASMR, no sé si lo conoces, el ASMR, que eso es de... Incluso de maquillaje, esto tiene millones. A explotar granos. Sí, a explotar granos, poner en YouTube ASMR, explotar granos, y os va a sorprender la cantidad de visitas que tiene esto. Yo me quiero, de verdad, y es así. O los niños jugando, los canales infantiles. Sí, a veces yo me encuentro con un canal de YouTube que tiene un concepto que me explota la cabeza totalmente, que se puede hacer un vídeo de esto, de verdad, y te das cuenta que hay una persona que está haciendo vídeos de esto y hay público, hay gente que dice, wow, el vídeo de hoy me ha gustado. No, no, YouTube es una grandísima herramienta y aparte siempre hay un canal de un hermano de Latinoamérica que te explica todo. En cualquier duda que tú tengas, si no la has encontrado en Google, hay un hermano en Latinoamérica o en Asia o en... Me han dicho que en el caso de programación siempre hay un hermano indio. Los indios, siempre hay un indio que sabe. Y que solo tiene mil suscriptores y tres visitas que ese código que no... Porque yo estudié programación en el primer año de medicina en Chile. Sí, siempre había un indio. Es eso, es una pena porque hoy en día con Internet, los buscadores, YouTube, las diferentes plataformas, tenemos mil posibilidades, podemos aprender de todo, pero hay gente que lo utiliza a su manera. Y aquí yo creo que, por ejemplo, en TikTok lo vemos, ¿no? El TikTok ha llegado en todas partes de la sociedad. Sí, en todas las partes de Guinea. Hasta las mamás del mercado tienen sus canales de TikTok, pero mucha gente no lo está utilizando para cosas beneficiosas. Conozco a una chica que... Bueno, varias chicas ecuatoguineanas que tienen negocios y que lo monetizan a través de TikTok, en el sentido que es que yo... Modica, ¿conoces la planta de la Modica? Para preparar sopa de Modica. Sí, sí, claro. Modica, por favor. Perdón, perdón. Explicaré, es decirle a Modica. No, la Modica es un plato... Bueno, a modo de resumen, es una comida tradicional de Guinea, ¿vale? Entonces, ella prepara los cuadros con como cubos, así los prepara, y luego los vende por TikTok. Hace como vídeos de cómo ella hace... Es chocolate. Sí. Un buen pescado en salsa de chocolate con su plátano y se me cae la baba. No quiero decir chocolate porque alguien alguna vez ya me dijo, ¿chocolate? ¿Cómo que es chocolate? Y se pensaba más que era chocolate de cacao. No, pues no es chocolate, lo llamamos chocolate, pero es chocolate, no el chocolate de cacao, ¿vale? Es otro tipo de chocolate que llamamos chocolate, pero también es Modica. Bueno, es eso. Ella hace los cubos, hace vídeos mostrando cómo hace todo el profesor desde quitar la planta y tal. Y hay un montón de personas ecuato-guineanas que la escriben y dicen, Oye, ¿cuánto un kilo? ¿Cuánto dos kilos? ¿Ves? Esto es una forma de monetizar tus redes. Gente, maquilladores también hay mucho, gente que trenza. Sí. Son formas de monetizar las redes, aparte de la manera convencional de TikTok que no está aquí. Todos los que dicen que monetizan TikTok son... ni un dólar llegan, ¿eh? Ni un dólar. Pero bueno, no sé, ¿hay alguna...? Bueno, yo he visto gente, ¿no? A ver, me gusta o no... ¿Kineana? Que sí, que haciendo vídeos de aquí no hay quien viva y de tonterías, sobre todo con directos, ¿no? Tengo entendido que en los directos pueden recibir donaciones. Lo que sí que es cierto que, ya sabes, hay restricciones si pones que estás aquí. Sí. Pero creando cuenta igual en otro país, etcétera, etcétera. Ah, eso sí, eso sí. Me consta que hay en Bata, por ejemplo, sé que hay algún tiktoker, KingEyene, os lo recomiendo, que hace sus vídeos, hace directos y yo veo que recibe donaciones. Igual que, por ejemplo, yo creo que hay un entertainer muy conocido aquí en Guinea Ecuatorial que en Instagram sus directos también entrevista, el gran Hugo, ¿eh? Recibe... Y todo esto ha ocurrido, como te decía antes, después del COVID, ¿no? La gente, yo creo que ese tiempo que pasamos en casa nos obligó a, o al menos a mí y yo, me rasqué la cabeza para, entre comunicación digital, criptomonedas, e-commerce, hay mucha gente que se ha movido para... y luego también el uso que se da en Guinea, que no sé cómo será en otros países, pero aquí creo que es increíble, al WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, el compra-venta... Sí, y se me ha escapado. Yo antes me movía muchísimo por los grupos, pero después que he descubierto que puedo pagar a Meta y luego dejar todo ahí hasta... Sí, pero el... O sea, aunque el Facebook Marketplace, pero es que aquí muchas veces cualquier cosa que busques en cualquier tienda, comercio, tal, tú miras en estos grupos de compra-venta y lo vas a encontrar. Sí, 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 sí. Tú te vas a cash, o sea, cualquier tienda en internet, pero oye, quiero el iPhone 12, tal, vas a encontrar a 200.000 francos, estará en un grupo, seguro. Yo creo que poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Siempre digo poco a poco, pero... ¿A qué velocidad? Pero, bueno, no hay que insistir tanto. Yo creo que las cosas van cuajando poco a poco. Para eso estamos todos, al final, no limitar, no esconder la información, porque eso es lo que he sentido un poquito, ¿no? Que a veces hay gente que tiene cierto conocimiento y es como que no lo quiere compartir. A mí me soplen. Yo me mato. Mira, Santi, esto me hace mucha gracia. Gente que conocemos y que he intentado siempre como hermanos, oye, mira, esto se hace así, esto se hace así, tal, 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 tal. Y cuando ya tienen conocimiento, luego leo en sus estados, si queréis consejos, se paga. Y digo, pero yo, o sea, uno estará lanzando una indirecta a alguien, ¿no? Sí, no, no, para su gente, ¿no? Pero digo, pero oye, las tardes que me he pasado contigo aconsejándote, tal, encima, yo pagaba la Coca-Cola y ahora tú... No, pero si es de la persona que yo estoy pensando, yo creo que lo hacía en plan broma. Yo no creo que lo estuviera haciendo en serio, pero yo estoy hablando de, vale, sí, esto también, que hay ese tipo de personas también, Sí, que igual yo, a mí también me pasa, que yo le comento ciertas cosas, por ejemplo, la monetización de YouTube. Todos los que me vienen a escribir en privado acerca de la monetización en YouTube, yo siempre les enseño los pasos, tal, que es lo que tienen que hacer, sin ningún problema. A veces hay hasta gente que dice, oh, no, yo estoy cobrando, ¿dónde estoy cobrando? Literal, tengo un vídeo aquí en este canal donde enseño cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Yo creo que lo vi. Sí, sí, y cuando les muestro, digamos que alguien me viene a escribir, vale, yo cojo el enlace, porque hay mucha gente que me viene a escribir hablándome de esto, y para no repetirme siempre, cojo el enlace y le doy, y me dice, ¿por qué, por qué tengo que verme este vídeo? Y yo me quiero en plan, yo no le respondo, yo no respondo a ese tipo de personas. Compartir es vivir, es la frase, y no solo compartir las cosas materiales, también el conocimiento. De verdad, el conocimiento, yo creo que el conocimiento te va a abrir más puertas de lo que tú te puedas imaginar, bueno, tu conocimiento y tu humildad, la verdad. Y en ese sentido, te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir este momento conmigo, de verdad. Vamos, y yo ya conocía el local, pero vamos, con tu canal ya, si me encantaba el local, ahora me, vamos, suelo estar en bata de que, oh, ¿cuándo podré estar aquí sentado tomando una Coca-Cola con este hombre? Oye, todos los estáis invitaros, pero yo siempre os digo que si hay algún suscriptor mío que esté fuera de Guinea, si en algún momento llega en Guinea, yo siempre digo que yo no soy guía turístico, que si alguien viene, me dice, oye, me gustaría visitar tal lugar, acompáñame tal, le voy a acompañar, pero a modo de guía turístico y tal, no, no. A lo mejor te invita a una Coca-Cola, pero no es como que, oh, no, man, aquí está mi tarifa, que vamos a Urreca, tal, no, no. Yo siempre, siempre remito a la gente, a las agencias de turismo, de verdad, es verdad que hay ciertas, o sea, eso también, eso da para un tema aparte, ¿eh? Que he escuchado ahí que hay alguna gente, siempre, lo estoy viendo aquí mucho, que hay cierta gente que descubre un nuevo sector y es como que quiere adueñarse de ese sector. Como yo siempre ataco a las empresas de internet aquí, que, porque no, no sé si porque todas, todas compran internet en un lugar, no sé, lo digo desde la ignorancia, o han acordado que así es como van a establecer los precios, pero el internet está muy caro, de hecho, si lo bajaran más y que todo el mundo pudiera tener acceso, yo creo que todos ganaríamos, aunque piensen que no, a lo mejor no, no sé, pero yo siento que de verdad todos ganaríamos. ¿Cuál es tu animal favorito? El hornitorrinco. Vale, vale, sí. Hay un emoji de hornitorrinco. Vamos a poner un panda, un panda. Oye, pero si hay un emoji de hornitorrinco me gusta, o si conoces algún chiste de hornitorrinco, perrie el hornitorrinco. Cualquier cosa que se te ocurra sobre un hornitorrinco lo puedes dejar ahí debajo. Si no encuentras el emoji, pues comenta a su panda y Oscar sabrá que has llegado hasta este momento de este video. De verdad, de verdad, ya te lo he dicho antes, pero no me voy a cansar de decirlo. Muchas gracias. A ti. Gracias por crear este canal que nos tienes ahí a todos enganchados. Ay, muchas gracias. Un verdadero placer. De verdad.